¡Hoy en Miguelito Producciones! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo un cariño te regalaba A la salida yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida eres tú Toda mi alegría, sólo tú No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida eres tú Toda mi alegría, sólo tú Para Miguelito Producciones Muchísimas gracias, para Miguelito Producciones Para Trujillo, Pataz y Atusco Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo un cariño te regalaba A la salida yo te esperaba No sé con quien estás No sé con quién estás No llamas, no llamas mala tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida eres tú Toda mi alegría, sólo tú No llamas, no llamas mal a ti Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida Toda mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti ¡Sau! 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 ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí, sí, sí! ¡RICO! ¡Oh, mi gente, el peor! ¡Dale! ¡Eso, sí! Guaynillas Otusco Otusco, muchas gracias Zapatía Ruth Rodríguez Buenazo Gracias que Dios lo bendiga Gracias Gracias Perú Gracias